Esta semana los mexicanos fuimos víctimas de robo al triple. Sí, como lo escucha. En menos de siete días las autoridades decidieron arrebatarnos nuestras libertades. Y no una, ni dos, sino tres. El primer robo es a nuestros ahorros. Con eso de que el gobierno federal se le acabó el dinero por malgastarlo en programas sociales y obras faraónicas como el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles que no funcionan como se prometió. Bueno, pues su brillante idea para sacar más dinero fue robarle el dinero a los viejitos. Porque una nueva ley, una nueva reforma de Morena, pretende que el dinero de las Afores inactivas sea lana que el gobierno se pueda agandallar para su uso discrecional. Pero hay que decirlo, ese dinero no es de las Afores, es de la gente que ahorró durante décadas. En otras palabras, el gobierno que habla de regresarle al pueblo lo robado, acabó robándole al pueblo lo ahorrado. El segundo robo es dejarnos sin amparos. Porque otra reforma de Morena dice que los amparos judiciales, esos que nos protegen de los abusos del gobierno, ya no podrán ser aplicados de manera general. Es decir, que si el gobierno se pasa de gandalla y alguien se defiende con un amparo, ahora esa protección solo aplica para esa persona, ya no para la sociedad completa. Eso nos convierte en un país sin igualdad jurídica, donde solo gente con recursos y contactos podrá contratar un abogado y ampararse. Al resto de nosotros nos toca la ley de Herodes. Tercer robo, el robo de la presunción de inocencia. Y es que ahora el gobierno se le ocurrió la grandiosa idea de ampliar los delitos que ameritan que caigas a la cárcel inmediatamente. Y eso de que en nuestro país primero te encierran y luego averiguan, pues ya se imaginará cómo podrán estar las cárceles. A eso súmele una nueva ley de amnistía, aprobada por Morena que revive la figura del presidente imperial, con el poder de declarar inocente a quien quiera. Así que el gobierno ahora te mete a la cárcel si se le da su gana y te perdona si se le da su regalada gana. O sea que pasamos del Estado de Derecho al Estado Imperial. Tres robos en menos de siete días. Adiós a tu afore, adiós al amparo, adiós al Estado de Derecho. Soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV.